... Nuestra presencia aquí en Agroactiva es meramente institucional. Venimos como un punto de encuentro para los contratistas forrajeros. Creemos importante la presencia de la parte forrajera aquí en la muestra. Este año estamos presentes en la parte de ganadería, que es en la parte en donde nosotros tenemos un poco de injerencia, en la parte de los forrajes conservados, en la parte de ganadería. Así que creo que es un punto importante de encuentro para contratistas y también para productores que quieren venir a interiorizarse un poco en lo que es forrajes conservados o calidad en forrajes conservados. En donde nosotros estamos haciendo mucho hincapié en los últimos años, la parte de calidad, cómo manejar esas reservas que los contratistas dejan en el campo y que después se utilizan durante el resto del año. Y han logrado formar una comunidad integral entre las empresas, la institución y los contratistas, ¿no? Totalmente. La Cámara interactúa con todas las empresas relacionadas del rubro, también con entes gubernamentales y también que no son del gobierno, que son privados. También con universidades, hacemos ensayos técnicos y también trabajamos un poco con las universidades en el tema de la capacitación a los estudiantes. Creemos que son las personas que en el futuro cercano se van a ocupar de difundir un poco la tecnología y seguir investigando, ¿no? Qué es lo nuevo que sale en el mercado y cuáles son las nuevas cosas que se pueden aplicar a los forrajes conservados. Así que nos parece que la Cámara es un poco el punto de encuentro o el nexo entre esas empresas y es muy importante para nosotros también. En este marco están preparando una nueva edición del plenario que organizan, creo, todos los años. Lo organizamos todos los años, es un único evento anual que organiza la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros para sus socios y también para otros contratistas forrajeros que estén interesados en participar. Lo pueden hacer, están más que invitados. Este evento son dos días, este año lo hacemos en Rosario del 18 al 19 de julio, ahora próximamente. Ahí van a participar no solamente los Contratistas Forrajeros sino también todas las empresas, como te decía recién, que nos acompañan todos los años y que, bueno, que confían en este evento que es un punto también de reunión neurálgico pero ya exclusivo para Contratistas Forrajeros en donde se tratan diversos temas, técnicos, de formación, profesionales, de motivación. Bueno, hay distintos temas que se tratan en estos dos días que son de capacitación intensa y no solamente para los Contratistas sino también para sus operarios. Tenemos un curso específico de operarios en donde tenemos más o menos 70, 80 operarios que se capacitan en temas específicos para ellos y que son los operarios que realmente están en el campo manejando las máquinas y en donde nosotros hacemos también mucho hincapié en su capacitación. Las empresas presentan todos los años sus últimos modelos o innovaciones que tienen para mostrarle a los Contratistas Forrajeros lo han hecho siempre y este año no va a ser la excepción hay nuevas tecnologías que van a presentar en una muestra estática en el exterior del centro de convenciones pero también en sus stands cada una va a presentar la tecnología que tiene y es muy interesante también compartirlo. Aquellos interesados en participar, ¿de qué forma pueden estar en contacto con ustedes e inscribirse? La forma más sencilla, hay dos canales básicos nuestra página web desde siempre que es ensiladores.com.ar ahí tienen mucha información de la institución nuestros canales de contacto y demás y después hay un sitio específico del evento que es plenariacacf.com.ar y ahí está toda la información del evento los disertantes, cómo inscribirse, nuestro teléfono de contacto y demás y las empresas que nos acompañan y la temática un poco que nos vamos a manejar en esos días así que bueno, esos son básicamente los dos canales para comunicarse Muchísimas gracias y luego vamos a estar acompañando Muchísimas gracias y los esperamos y nos vemos en Rosario, gracias